¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perro! 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 ¡Suscríbete al canal! Calavera, Calavera, Calavera. Calavera, Calavera, Calavera. Calavera, Calavera. Vamos, perros. Vamos, cala el perro. Vamos, perros. Ya cállate, señores. Ven a todo desesperado por el perro. ¡Quiero perros! ¡Perros, perros, perros! ¡Eso es lucha! Ese lucha. . . ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Calavera! 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 ¡Puede que sigue! Acábalo Dani, acábalo. ¡Feliz! 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 ¿Viste que cualquier rodeo se venda? A la puerta le voy a decir, ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal!